El Gobierno Regional de Pasco informa Gobierno Regional reafirmó 10% de canon para hermanos agricultores de Pasco. En segundo día de participación en taller, fomento de la competitividad productiva a través de la implementación de Procompite, otros hermanos productores de las tres provincias de Pasco participan con inquietudes que son revisadas por especialistas del Ministerio de Producción. En su participación, vicegobernador Huilde Robles Rivera expresó que el gobernador regional tiene el compromiso de atender a productores de los más recónditos de la región. Asimismo, reafirmó que se destinará el 10% del canon y regalías al sector agrario, responsabilidad que asumió gobernador regional tras la llegada del ministro de Agricultura a Pasco. ...organizaciones. Hoy día es una fecha muy importante donde van a recibir y adquirir conocimientos en el tema del fomento de la competitividad productiva a través de la implementación del Procompite. Nuestro gobernador regional está muy comprometido con este sector. ...y ha hecho de mención en algún momento que nosotros, a través del gobierno regional, vamos a destinar el 10% de los recursos de canon y regalías. Por otro lado, se implementará proyectos y planes de negocios que enmarquen cada productora y las comunidades para desarrollar fondos concursables de Procompite que generen espacio de desarrollo económico y mayor trabajo para los hermanos productores. Pedro Ubaldo, Gobernador Regional. Calidad de Vida.